¡Hola! Te invito a conocer el Colegio de la Inmaculada. Los niños que se educan en nuestro colegio viven variadas experiencias que permiten el desarrollo integral de sus capacidades, teniendo como meta la excelencia humana. Nuestra propuesta pedagógica atiende todas las dimensiones de los pequeños que nos han confiado, la dimensión intelectual, psicomotriz, espiritual, afectiva y social. En inicial, nuestras aulas tienen como máximo 18 alumnos por sección, lo cual permite una atención más cercana. Trabajamos en amplios ambientes que ponen al niño en contacto permanente con la naturaleza como obra de Dios. Las actividades que programamos diariamente ayudan al niño a desarrollar habilidades que le permitirán asumir con éxito la escolaridad y su propio crecimiento personal. Los niños que ingresan hoy son los jóvenes exitosos que ingresarán de nuestras aulas con el deseo de transformar el mundo. Las maestras del nivel inicial cuentan con amplia experiencia y aplican los últimos enfoques pedagógicos y psicológicos en su delicado trabajo. Los niños de 4 años cuentan con dos profesoras permanentes por aula. Los de 5 años, con tutoras y profesoras adjuntas que acompañan las diversas actividades que realizan. ¿Quieres ver todo lo que hacemos durante el día? Hola, hola, ¿cómo te va? Y después de saludarnos, dibujamos en nuestro calendario. Observamos cómo está el clima. Rezamos. Nuestros niños cada día aprenden a través de proyectos integradores que giran alrededor de sus intereses. Ellos proponen temas, acciones y evalúan su trabajo. ¡Salvemos a los torosos! ¡Wow! He aprendido mucho sobre los animales. Gracias a estos proyectos, los niños acrecientan sus saberes en diversas áreas del conocimiento y desarrollan habilidades sociales. Al ir creciendo, se convierten en jóvenes muy bien informados, capaces de proponer, organizar, llevar a cabo y evaluar diversas actividades, buscando permanentemente la excelencia. Me gusta trabajar en los sectores. Diariamente los niños realizan un trabajo lúdico por sectores, lo que responde a la metodología de juego-trabajo. Los niños asumen responsablemente su tarea en equipo, compartiendo con alegría sus producciones. Decirle comer a la hormiguita. Nuestros niños son estimulados en el aprendizaje del inglés, Gracias a que, la co-tutora, especialista en este idioma, conduce la mitad de la jornada diaria con una metodología comunicativa e integral. ¡Excelente! ¡Yo sé mis putas de hoy! ¡Muy bien! ¡Haz un saludo! En inicial 5 años, los niños continúan con la misma metodología. ¡Wow! ¡Salve! ¡Dónde! 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 Las clases suman 10 horas semanales, incluyendo el trabajo en el laboratorio de idiomas. Así aprenden el inglés de manera natural y expresiva. Al término de sus estudios secundarios, ellos podrán obtener una certificación internacional de inglés. ¡Me encanta jugar en esta clase! En el nivel inicial, se pone especial cuidado en el desarrollo de habilidades y destrezas motrices, pues son la base para futuros aprendizajes como el de la lectoescritura. Contamos con materiales adecuados y espacios especialmente diseñados para este trabajo. Jugando, los niños logran el equilibrio y dominio del cuerpo, a través de actividades que ayudan a su maduración física, mental y afectiva. Gracias a este desarrollo psicomotriz, los alumnos adquieren destrezas que nos han permitido ser campeones olímpicos de la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos, ADECORE, en varias oportunidades. Los niños de inicial asisten semanalmente al laboratorio de cómputo, contando con el acompañamiento de una maestra especializada y su tutora. La informática seduce a nuestros niños y por eso aprovechamos este interés tan propio de su generación para ofrecerles juegos interactivos que refuerzan las habilidades trabajadas en clase. Esto les permitirá, en un futuro, dominar las herramientas tecnológicas de información y comunicación y trabajar interconectados con sus compañeros de la Red Internacional de Colegios Ignacianos. Todos los momentos son perfectos para aprender a convivir, a respetarnos y a disfrutar del encuentro con los amigos. Esto perdurará pasados los años. El cariño por su colegio y sus compañeros es una característica que los identificará para siempre. Los colegios de la Compañía de Jesús buscan brindar las mismas oportunidades a niños y niñas en todo el mundo. Por este motivo, el Colegio de la Inmaculada abrió sus puertas a la coeducación y ha desarrollado un programa basado en la atención a la diversidad, el respeto por las diferencias de cada individuo y la promoción de la equidad de género. Nuestras profesoras y profesores de inicial atienden un promedio de 20 alumnos por salón, con quienes realizan actividades formativas, cognitivas, artísticas, deportivas, científicas, tecnológicas y religiosas, alternando su lengua materna y el inglés. Progresivamente y con el trabajo coordinado entre el hogar y el colegio, nuestros alumnos y alumnas van desarrollándose integralmente, adquiriendo nuevos conocimientos y actitudes, que les permitirá llegar a ser ciudadanos y ciudadanas exitosos, que transformarán el Perú. ¡Shh! Vamos a entrar a un lugar especial. ¡Aquí trabajamos todos! ¡Aquí seguimos todos! Toda nuestra propuesta educativa, pero especialmente el crecimiento de la dimensión espiritual y religiosa, está inspirada por la visión de Ignacio de Loyola. Formar personas que desarrollen plenamente todo su potencial humano, para el servicio a los demás, especialmente los más necesitados, a la manera de Jesús. ¡Suscríbete al canal!